¿Qué considera que le faltó a la Asamblea como tal? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué perdieron credibilidad ante el pueblo ecuatoriano? Bueno, ahí hay una serie de circunstancias que todo el mundo las conoce, una serie de declaraciones imprudentes, una de ellas la última que el sueldo supuestamente no le alcanza a un legislador. Entonces, no son ejemplos adecuados que permitan hacer entender a la ciudadanía que la política o el quehacer político es la ciencia más elevada del pensamiento humano, que cualquiera no puede ser político. Pero en este país, como dijo una vez Carlos Julio Arosemena, extinto expresidente de la República, si en Ecuador me dicen que en política está volando un burro, yo me asomo a la ventana. Es decir, son acuerdos realmente asombrosos que se suelen dar en el Ecuador, pero que nada tienen que ver con los intereses fundamentales que le agobian a los ecuatorianos y al país como tal.